El presidente de Cuba, Raúl Castro, señaló que el Papa, Benedicto XVI, pudo constatar durante su visita la realidad del pueblo cubano. Su visita ha transcurrido en un ambiente de mutua comprensión. Su encuentro con los cubanos le ha dado la oportunidad de conocernos mejor y constatar la justeza de nuestros propósitos. Cuba ha tenido como su principal objetivo la dignidad plena del hombre, del ser humano. Somos conscientes de que esta no solo se construye sobre bases materiales, sino también sobre valores espirituales. Previamente el alto jerarca de la Iglesia Católica recorrió las calles de La Habana antes de abordar el avión. La caravana papal estuvo acompañada por miles de personas. El pueblo cubano se apostó a lo largo de la ruta para despedir al sumo pontífice.